Después de que Daft Punk se convirtiera en el nombre más reconocido de la música dance gracias a éxitos como Around the World, DaFunk y One More Time, después de que Daft Punk consiguiera su primera canción número uno en el Billboard Hot 100 al producir Starboy de The Weeknd y tocar la canción con él en vivo en los Grammys de 2017, Amigos, no sé ustedes, pero yo he escuchado canciones de Daft Punk durante más de una década y todo empezó desde que escuché su canción Harder, Better, Faster, Stronger y aunque no soy fan de Hueso Colorado y no tengo todos sus discos y cosas así, la verdad es que sí disfruto muchas de sus canciones y sí creo que son uno de los pioneros. Y a pesar de que tenían mucho tiempo sin sacar música nueva, cuando me enteré que se estaban separando, sí sentí feo. Este dúo anunció su aparente disolución en su página de YouTube con un video titulado Epilogue o Epílogo. Desde entonces, su publicista ha confirmado la noticia, pero no ha dado ninguna razón para la ruptura. Daft Punk comenzó en 1993, o sea que ya tienen sus añitos. Y es por eso que esta abrupta separación ha tomado a muchos de sus fanáticos por sorpresa. Desde su álbum debut Homework hasta su mayor éxito Get Lucky, Daft Punk tiene una lista de éxitos más larga que la mayoría de los otros músicos. Pero, ¿realmente se están separando o esto es posiblemente solo un truco de relaciones públicas para generar interés en su próximo proyecto? Sinceramente, con este dúo es difícil saberlo con certeza, pero hoy vamos a hablar de su historia y qué han estado haciendo en los últimos años en donde no han sacado música nueva. Para ver si eso nos puede dar más información de qué esperar en un futuro. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y a pesar de que este video se podría llamar antes de que se separaran, lo dejaré como ¿qué hacen ahora? Porque miren, tal vez, solo tal vez, quiero pensar que todo esto es un truco publicitario y están jugando con los sentimientos de millones de fanáticos en todo el mundo. Y si lo titulo antes de que se separaran, siento que lo estamos dando por hecho. En fin, el punto es que espero que este video les guste, informe y o entretenga. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. Daft Punk Daft Punk, cuyos nombres reales son Thomas Van Galter y Guy Manuel de Home Crystal, se conocieron por primera vez en la preparatoria en París en la década de 1980. Los dos pronto descubrieron que compartían una profunda pasión por la música y empezaron a colaborar, formando una banda de rock conocida como Darlene, inspirándose en la canción del mismo nombre de The Beach Boys. Se unieron a su amigo Laurent Brankowitz en 1992 y lanzaron una canción en un álbum recopilatorio que recibió una crítica sorprendentemente negativa en una revista conocida como Melody Maker, en donde llamaban a la canción una Daft Punky Trash, que se puede traducir a Tonta Basura Punky o algo así. Y en un movimiento que marcaría el tono de su carrera, el dúo convirtió lo negativo en positivo al hacer de esta crítica el nuevo nombre de su banda. Una vez que decidieron centrarse en la música electrónica en lugar del rock, se separarían y su amigo Laurent fundaría la banda de rock Phoenix, mientras que Thomas y Guy formarían Daft Punk. Su primer single, The New Wave, marcó la pauta de lo que estaba por venir. Este lo lanzaron en 1994. Siguieron con Daft Punk en 1995, que se convirtió en un himno europeo súper exitoso y con este éxito Daft Punk encontró el modelo que tenían que seguir para su álbum debut Homework de 1996. Y en ese momento el dúo todavía no usaba sus outfits característicos. Podría sorprenderlos, pero esa onda empezaría después. Como Homework los catapulta al centro de atención mundial, empezaron a viajar mucho y lanzaron una serie de videos innovadores que complementaban el álbum. Con toda esta exposición, Daft Punk decidió hacer algo completamente inaudito. Se disfrazaron. A principios de siglo, al dúo se le ocurrió una historia cómica sobre ser heridos en una explosión y verse obligados a esconder sus cuerpos destrozados detrás de máscaras de robots. A partir de ese momento nunca aparecerían públicamente sin éstas y fue así como el Daft Punk que todos conocemos y amamos el día de hoy nació de verdad. Tomás y yo ambos tenemos un film que consideramos uno de nuestros favoritos, que es El Día de la Tierra Situada. Y eso se convirtió en un punto de comenzar para su personaje. Durante las siguientes dos décadas, una gran cantidad de productores y DJs seguirían sus pasos, pero Daft Punk fueron los primeros. Se unieron a la leyenda de los efectos especiales Tony Gardner para crear su look característico después de que un amigo en común, el director de cine Spike Jonze, los pusiera en contacto. Tony le dijo a Creative Boom, el objetivo era crear una identidad para ellos que continuaría con longevidad. En 2001, el dúo lanzaría su segundo álbum Discovery que iba acompañado de una película de anime que ellos escribieron y produjeron llamada Interestelar 5555, destinada a explicar el trasfondo de su repentina nueva apariencia. Liderados por el sencillo One More Time, la decisión de nombrar su álbum, lo que equivale a Discovery, claramente no fue un accidente. Habían encontrado una manera de infundir más un sonido pop en su trabajo y estableció una tendencia para ir en contra de las expectativas de los fans y la audiencia. One More Time fue un hitazo, amigos. Ya sé que suena como una señora, pero les prometo que fue el hit del momento. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda. Y la onda de onda me parece muy mala onda. Y te va a pasar a ti. Cuando digo el título, escucho la canción en mi cabeza. Así de cañona fue. Cuando siguieron con Human After All, las pistas de ese álbum servirían como base para la gira Alive de 2006 y 2007, que culminó con una de las actuaciones más populares de la historia de Coachella. Y luego la cortina lentamente partió para revelar esta pirámide con estos robots. Muchos críticos de música consideran que ese momento fue el nacimiento del movimiento EDM y actuar dentro de una elaborada pirámide iluminada se convirtió en otro sello distintivo de Daft Punk. Con toda la popularidad que estaban acumulando, en 2010 Daft Punk fue nombrado caballero en su país de origen, Francia. Y proporcionó su primera banda sonora para la película Tron Legacy. Tron podría haber sido la primera banda sonora en una película importante, pero no fue su primera incursión en el cine. En 2006 el dúo dirigió y escribió su propia película de ciencia ficción titulada Electroma, que trataba sobre dos robots que intentan hacerse pasar por humanos. Y el final de esta película reaparecería en su más reciente anuncio de separación. Para 2010 Daft Punk se presentaría en el Madison Square Garden de Nueva York, donde se unieron a su viejo amigo Logan Bronkowitz y su banda de rock Phoenix para romperla con canciones como Around the World y Together. Nadie lo sabía en ese momento, pero ese sería el último espectáculo que realizaron frente a una audiencia de pago. Tres años después, en 2013, Daft Punk lanzaría su cuarto, último y más exitoso álbum Random Access Memories. Anclado por la canción más importante de su carrera, la colaboración con Pharrell Williams, Get Lucky, el álbum ganaría varios premios Grammy, incluido Álbum del Año, superando artistas como Taylor Swift, Kendrick Lamar y Macklemore en una sorprendente victoria. Típico de su modus operandi, Daft Punk fue en contra de las expectativas de sus fans para el álbum al solo usar instrumentos en vivo para grabar sus pistas y no utilizó ningún equipo digital en absoluto, excepto en algunos elementos de la mezcla final del álbum. El dúo celebró su gran victoria organizando una fiesta épica en Los Ángeles, con una pista de baile iluminada a la que asistieron personas como Beyoncé, Paul McCartney y Madonna. Después de Random Access Memories, Daft Punk se dedicó principalmente al trabajo de producción detrás de escena. Ayudaron a Kanye en Jesus de 2013, antes de colaborar con The Weeknd en el sencillo de 2016, Starboy, que sorprendentemente se convertiría en su primer éxito número uno en el Billboard Hot 100, y se encontraron siendo cortejados por otros músicos como Arcade Fire e incluso por la actriz y a veces cantante Charlotte Gainsborough. A finales de 2016, Rolling Stone los clasificó como el número 12 en su lista de los 20 mejores dúos de todos los tiempos. Y su interpretación de Starboy en los Grammy junto a The Weeknd sería la última actuación en vivo. Lo más cerca que estuvimos de volver a verlos en público fue en la instalación de arte Technologic en París de 2019. En los últimos meses se ha especulado que Daft Punk podría volver a la creación de bandas sonoras de largometrajes. Después de todo, recientemente se anunció una nueva secuela de Tron, y el director de cine italiano, Dario Argento, dijo que el dúo estaba contemplando componer la banda sonora de su próxima película, Black Glasses. Pero los representantes de Daft Punk han negado su participación. De hecho, diría que fueron más o menos un paso más allá después de que Epilogue salió a principios de esta semana. Lo que efectivamente puso fin a, bueno, todo. Entonces, ¿este es el final de Daft Punk? Bueno, pues es difícil saberlo con certeza. Sus representantes se han negado a entrar en detalles sobre ese anuncio, incluyendo si estos dos continuarán trabajando juntos bajo diferentes nombres, o si todavía hay proyectos en solitario en proceso. Pero teniendo en cuenta su historial de engañar a su audiencia con lo inesperado, no me sorprendería en absoluto descubrir que esta nueva decisión es una provocación para algo más grande que está por venir. O tal vez, solo tal vez, este realmente sea el fin de una era, y la disolución de uno de los dúos musicales más importantes de toda una generación. En lo personal, yo espero que sea lo primero, pero si Daft Punk realmente ha decidido separarse, bueno, se fueron exactamente de la manera en la que llegaron, bajo sus propios términos. En cuanto al resto de esta historia, bueno, creo que ese será un video para otro momento. Después de todo esto es, ¿qué hacen ahora? Y ahora que ya conocen un poco más acerca de la historia de Daft Punk, asegúrense de hacerme saber qué piensan ustedes en la parte de los comentarios. ¿Daft Punk realmente se va? ¿O creen que sí sea un truco publicitario? Y bueno, con esto terminamos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales y todas esas cosas bonitas, y nosotros nos estaremos viendo en otro video o en el canal de Más Fama, en donde hablamos de la noticia de Daft Punk en cuanto salió. O también me pueden ver en mi canal personal o en el canal de mi podcast. El punto es que por aquí andamos, amigos. Pero por lo pronto yo me despido. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!